Duélale a quien duela También en la entrevista vamos a estar revisando el trabajo de los caricaturistas que siguen muy de cerca el pálpito por lo que ocurre en nuestro mundo Y Jesus Google Boy hace ratito se me acercó y me dijo No te tengo todavía lo de color de hormiga pero mírame esta caricatura Miren ustedes esta caricatura que me presentó nuestro querido Google Boy Don Jesús Director de Cámaras Que lejos quedan los estudios, que cerca quedan las armas Esto nos da cuenta amigas y amigos del valor de responsabilidad de padres y representantes, de jefes de familia, de los hermanos mayores, de todos nosotros También en nuestras casas Algo es que los políticos de altísima monta tengan en el caso de los Estados Unidos que ver Con una posición asumida frente al lobby que hace la Asociación Nacional de Rifle en el Congreso Los 50 senadores que se oponen a las reformas legislativas Y otra cosa es, caricatura por favor, otra cosa es que nosotros en casa dejemos al alcance de los pequeños Pues las armas más que los libros, la cultura, el compartir familiar, etcétera, etcétera, etcétera Y sí que nos ha dolido esto de los niños Sí que nos ha dolido la masacre de Texas 19 niños y dos maestras Que no se nos olviden las maestras también Bueno amigas, amigos, vamos a revisar la situación planteada en Venezuela Comenzamos ¿con quién? Con nuestros corresponsales Por favor, dímelo Ahí están todos Buenos días muchachos ¿Cómo les va? ¿Con quién comenzamos ya Andri? Con Derlis Marchand desde Caracas Adelante, buenos días Derlis Hola, buenos días Ya comienzan a notarse cambios más constantes en la cotización del dólar Incluso en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela Que también registró variaciones Y según su última publicación el precio llegó a 5 bolívares por unidad A esto se suman los aumentos en el costo de la carastra alimentaria familiar Que según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Se ubicó en 481,92 centavos de dólar Un equivalente en moneda nacional a 2.231 bolívares Según los análisis del SENDAS Esto es 10 dólares más que el mes anterior Montos que sienten cada día más los bolsillos de los venezolanos Muchas gracias Derlis Marchand desde Caracas Vamos al Estado Lara con nuestro querido amigo Ramón Belis Allí está Ramón, muy buenos días Ramón, un fuerte abrazo para ti Adelante con tu reporte Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días para usted y a quienes a esta hora ya le sintonizan a través de su programa por EBTV Comenzamos este reporte desde la zona centro-occidental venezolana Con lo que va a ser noticia es que el tema de la falta de combustible en estaciones subsidiadas Ha venido afectando a pacientes crónicos que hacen vida acá en la región centro-occidental del país Y es por eso que ellos el día de hoy van a emitir un pronunciamiento Esto para denunciar que en ocasiones no cuentan con dinero Esto en divisas para poder cancelar la gasolina en las estaciones de servicio En donde se paga la gasolina a precio internacional Valga la redundancia Parte de la información que vamos a compartir con ustedes a través de la pantalla de EBTV Por el momento, devuelvo el pase Muchísimas gracias Ramón Vámonos a la frontera de Venezuela con Colombia Al estado Táchira Fabiola Niño Fabiola está ya dispuesta a su reporte Buenos días Fabi Hola Miguel Ángel, buenos días Una segunda onda tropical está ingresando a la entidad Lo que podría generar fuertes precipitaciones en diferentes zonas de la entidad Entre ellas continúa siendo la amenaza para la zona norte Donde ha llovido en los últimos días, en las últimas semanas Y donde los suelos se mantienen saturados Las autoridades de protección civil hacen un llamado a toda la población de esta zona Para que se mantenga atenta Ya que los ríos y quebradas podrían crecer Y debido a, como ya decimos, que los suelos están saturados Los derrumbes y deslizamientos podrían generarse también frecuentemente después de las lluvias También la alerta es para la zona sur Donde según los pronósticos también podrían comenzarse a sentir las precipitaciones Esta es la información que tenemos a esta hora Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami Muchas gracias Fabiola Y ahora nos vamos al estado Anzuategui Allí está Jesús Albino Muy buenos días Jesús Escuchamos con mucha atención tu reporte Mañanero Adelante Jesús Gracias, buenos días Establecemos el contacto desde el estado Anzuategui A pesar de las denuncias que se han venido realizando Por parte de transportistas y también de comerciantes Respecto al peligro que enfrentan en las carreteras nacionales Las situaciones siguen siendo recurrentes Los transportistas no pueden transitar por las carreteras nacionales Durante horas nocturnas Esto debido a la acción de grupos delictivos Señalan que en algunas zonas pues ya se han implementado operativos de seguridad Pero estos no son suficientes Pues los grupos delictivos migran hacia las zonas que no cuentan con alumbrado público Y tampoco con patrullaje por parte de ningún cuerpo de seguridad Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela Continuamos los estudios en Miami Gracias Jesús Vámonos ahora al estado Zulia con Madeline Palmar Madeline adelante querida, muy buenos días Hola Miguel Ángel, feliz mañana La escasez de diésel se agudiza en el estado Zulia Y con esta, todas las complicaciones que trae la operatividad en la región zuliana A los transportistas de Machiques de Perija se le suman ahora Los transportistas de Cabimas Quienes también han decretado una hora cero Debido a la escasez de diésel Que se utiliza específicamente para el transporte público En la ciudad de Maracaibo El alcalde Rafael Ramírez Ha asegurado que existen actividades operativas Por parte de la alcaldía Como la recolección de desechos sólidos Que también se está viendo comprometida justamente Por la escasez de diésel Aunque las colas para obtener gasolina También continúan siendo kilométricas Es ahora la escasez del gas hoy Lo que en definitiva está causando nuevas complicaciones En la región zuliana Miguel Ángel Muchísimas gracias Madeline desde el estado Zulia Y Ruth Lara Castillo Prosigue con su reporte desde el estado Carabobo Adelante Ruth Muy buenos días Feliz día para todos Miguel Ángel Desde Carabobo Les comentamos que habitantes del norte De la capital del estado Protestaron recientemente En la sede de la Corporación Eléctrica Nacional Para rechazar las críticas condiciones en el servicio Ellos aseguran que están registrando Entre 4 y 5 cortes eléctricos por día En algunos casos estarían registrando Cortes que superan las 5 horas La preocupación que tienen Está relacionada con los electrodomésticos Señalan que han perdido lavadoras Neveras Aires acondicionados Y no hay respuesta De ninguna institución Y sobre todo en este caso De la Corporación Eléctrica Nacional Otra de las preocupaciones que tienen Está relacionada con La calidad de vida Especialmente de los adultos mayores Pues señalan que tienen que subir Hasta 11 pisos y más En estas condiciones Pero a esto también les suman Que en algunos sectores Del norte de Valencia También hay fallas En el suministro de gas Y esto sumado A la falla eléctrica Pues les impide cocinar Ellos están pidiendo A la Corporación Eléctrica Nacional Que ejerzan acciones Para mejorar las condiciones De vida De los habitantes del norte De la capital del estado Y además Que en caso De que se trate De un racionamiento Pues les notifiquen Para tomar Las debidas previsiones Miguel Ángel Volvemos contigo Muchísimas gracias Ruth Lara Castillo Desde el estado de Carabobio Y al resto De nuestros queridos compañeros Corresponsales En distintas regiones del país Buenos días Dios los bendiga Así están las cosas En Venezuela Amigas y amigos ¿Y cómo están las cosas En Gran Pollo? Muy cerquita de aquí Del canal de EBTV Están divinas No están color de hormiga Están con sabor a Venezuela Vengan que aquí tenemos En pantalla Ya publicado para ustedes El menú de los desayunos En Gran Pollo Abrimos las puertas Ahora desde las 7 de la mañana Esos sándwiches Son para chuparse los dedos Además Como ustedes Lo quieran acompañar Siempre con sus salsitas En esos recipientes Que van contentivos de sabor Pero bueno Propio de Gran Pollo Y tomate El alfalfa Esto es opcional Pero miren ¿Dónde queda Gran Pollo? Quien no conozca Gran Pollo Yo lo invito A conocerlo 7890 Norwez 52 Calle Del Doral Bueno Gran Pollo Gran Pollo Con el gran ambiente Para la familia venezolana Gran Pollo Te espera Con sabor A Venezuela Vamos a la pausa Amigas y amigos Y ya venimos con mucho más De la entrevista No se muevan de ahí No cometan el pecado No, 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 no Duélale a quien duela No cometan el pecado No, 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 no Quiets paula